Me pondría frente a la cámara, pero es un metro por un metro este sector del escritorio dormitorio de visitas que tengo, así que voy a estar medio amontonadito, entonces prefiero cambiar la cámara. Perdón, no, a ver, buen día. ¡Hola, Ebe! No lo saludé, estaba esperando un momento. Es muy buena esa tecnología que tenés. ¿Vos sabés que me compré una camarita? No me costó ni muy cara ni muy barata. 4.100, es una Q-Box. Según me dijeron los chicos de acá, chicos porque dicen que lo llevan mucho los gamers, entonces dicen que si, ¿cómo le dicen el dicho? Que las moscas nunca se equivocan. ¿Sabes muy bien dónde hay mucha mierda? No, 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 no. Entonces, si las moscas aconsejan, debe ser porque es muy buena. Y la compré en tres pagos, me la dio el loco en tres pagos y me la traje. Y saben por qué se ve así, media deformada, porque tiene gran angular. Usted capaz que Gamaliel, Enzo, Cata sepan qué es eso, qué es lo que se necesita para poder enfocar. Bueno, para los que no saben, fíjense cómo esto puede ver, ven que no solamente se ve el espejo, sino una parte de una cómoda, parte de la estufa y todo lo que está allá, que directamente no se debería ver, por el alcance de una lente común, si yo pusiera, ya estoy como el Axel Kicillof. Sí, te pensé lo mismo. Ya estoy como el Axel Kicillof, invento verbo. Si yo pusiera la cámara, bien, de la notebook, bien, casi como que sería derechito y recta la imagen, ¿no? No se vería en esos bordes como dobladitos, bien. Lo que pasa es que es una lente ojo de pescado, que se llama de gran angular o con gran angular. Lo que hace esto es justamente, cuando ustedes tienen una conferencia en un espacio grande, tal vez que con una cámara, con lente común, bien, apunten a un sector de ese espacio. En cambio, el gran angular permite completar todo el espacio, aunque haya distorsión en la imagen, pero se ve todo. Por eso se dice que, bueno, este es gran angular útil para conferencias. ¿Vieron que soy nerd? Les tenía que explicar todo. Mis sobrinas, mi amigo me dicen, ¿tenés que explicar todo? Sí, chicos, soy muy nerd, lo reconozco. Yo no puedo decirte una cosa media porque si sé de qué se trata. Y si te lo digo a media, parece que yo me estuviera guardando información. Es así la cosa. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Bueno. Vamos a cambiar de cámara y nos vamos a ver las carotas. Las carótidas. Ya sé que las carótidas son otras cosas. Pero el profe ñoño que tienen ustedes es muy ñoño. Es muy ñoñito. Oh, oh. Se venden unas cosas. Me había olvidado de subir. Me había olvidado de subir. Qué vergüenza. Robert, ¿vos te mudaste? ¿A dónde? No sé. Vivo viviendo. Sigo viviendo. Vivo siguiendo. Pero pintaste algo, porque no la reconozco, esa parte. No, esta parte es, era uno de los dormitorios. Entonces yo lo transformé en mi escritorio, habitación de... Clásico. Esta es la habitación de huéspedes. La unidad temática. No, ¿cómo que se llamaba? ¿Te acuerdas que la unidad temática? ¿Te acuerdas que la unidad temática nos había puesto alguna vez que en lugar de aulas se llamaba sitio de actividades académicas? Un nombre. Esos eufemismos que a veces inventan con tal de que parezca pomposo. ¿Bien? Es eso. Y miré la careta de mis niños como estuve yendo a calle ese profesor indiable, por el amor de Dios. ¡Veje de hablar, huevada! ¡Veje de hablar, huevada! ¡Ay, me mataron! Ya no sé si era una ventana o una pestaña en la que tenía que abrir una ventana. Les dije, ¿no? Hola, Daniela, buenos días. Les dije que yo nunca sé si tengo que abrir pestaña o tengo que abrir ventana. Como es PowerPoint, tengo que abrir ventana. Cuando es una presentación, por ejemplo, un PDF, ahora me la doy de que sé, pero mentira, nunca sé. Vamos a compartir. Entonces, ¿estamos bien en el tema 1? Les quedó medio claro porque, fíjense aquí, estamos viendo las estructuras. ¿Cuándo hablábamos de geometría tetraédrica? ¿Bien? Fíjense que es el caso donde nosotros vamos a tener que pensar, ¿bien? Que el carbono o los carbonos que participan... Chicos, estoy grabando, así que no se asusten. ¿Nadie entró? No sé si entró alguien más. ¿Qué estaba por decir? Ya me olvidé. ¿Ven? 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 Que el Alzheimer me ataca. ¿Pueden ver la diapositiva? Chicos. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, a modo de resumen, este tema nos permite entender cómo es posible o qué forma, qué forma tendrían espacialmente las moléculas orgánicas. Nosotros vamos a ver que la mayoría de los compuestos orgánicos, cuando hablemos de cadenas, ¿bien? Cuando hablemos de cadenas, nos vamos a referir a átomos de carbono con hibridación sp3, ¿bien? Con hibridación sp3, unidos entre sí. Y todas las valencias que no se ocupen para unir carbonos con carbonos, ¿bien? Se van a usar para unir carbonos con hidrógenos. Vamos a ver una familia, la primer familia de compuestos, ¿bien? Cuando definamos lo que se llaman familias de compuestos, cuando veamos lo que se llama grupo funcional, algo que es muy importante en la química orgánica porque es lo que nos permite, ¿bien? Clasificar a los compuestos orgánicos en una gran familia, en una, perdón, en un gran grupo de familias, ¿bien? ¿Qué significa en un gran grupo? Entonces, justamente, esa característica va a estar dada por la presencia de un sector en la molécula, ¿bien? Donde vamos a encontrar átomos de carbono con distintas hibridaciones, ¿bien? O sea que cuando yo piense, miren lo que les digo, cuando yo piense en cadenas, en cadenas de átomos de carbono, ¿bien? Imagínense un rosario. Las cuentas del rosario son átomos de carbono con hibridación sp3, ¿bien? Pero el grupo funcional, esa porción de la molécula que vaya a decir, ah, esto es la característica, la seña, ¿bien? Fíjense que a nosotros, ¿qué nos dicen cuando tenemos que refrendar un documento? ¿Bien? Cuando tenemos que refrendar un documento, ¿qué hacen ustedes, chicos? ¿Qué dice la ley que tienen que hacer? No tengo bien claro qué significa esa palabra que dijo. Ah, bien, perfecto. Refrendar es validar, es un sinónimo de validar, hacerlo válido. ¿Cómo hacen ustedes para validar o validar un documento? Ante la justicia, por ejemplo. ¿Cómo hacen para validar un documento y que las autoridades, llámese jueces, llámese abogados, o cualquier persona que imparte justicia, crea de que ese documento es tuyo? ¿Señarlo o de alguna forma? Mira, más que sellarlo, hay algo que tenemos que hacer nosotros y es algo que nos enseñan de pequeño y que es nuestra característica y que la estudian los grafólogos para saber si es cierta o no. ¿Hacerle una firma? ¿Hacerle una firma? Exactamente. ¿Bien? ¿Y saben cómo, algunos de ustedes, ¿saben cómo se dice firma en inglés? Daniela seguro sabe. Daniela, ¿saben cómo se dice en inglés? Sin miedo, vos podés decirlo y pronunciarla como se te dé la gana. ¿No estamos en clase de inglés? Firm, puede ser. ¿Ah? Firm. Firm. Puede ser firm, pero esa es una palabra, fíjense, que es más norteamericana, pero en un inglés más castillo, más británico, es signature, ¿bien? Signature, que es tomada del latín signo o signate, signare, ¿bien? Bien, entonces, cuando nosotros asignamos algo, ¿bien? Estamos validando. Entonces, nosotros asignamos a los átomos de carbono, ¿bien? De una cadena, le estamos asignando, le estamos validando de que la hibridación va a ser sp3. Pero cuando nosotros vayamos a ver la característica, ¿bien? De esta familia, como yo les dije, cuando yo consigne que también es el mismo sentido, el mismo significado, ¿bien? Y fíjense la palabra significado, ¿qué significa? Se han dado cuenta que dos veces he usado, ¿qué significa significado? Propiedad, validación. Yo, cuando significo algo, le doy valor. ¿Me entienden? No se van a olvidar más. ¿Bien? Cuando nos dicen a nosotros, asigna una firma o firme, firme es tomada también del latín, ¿no? Y es para también decir que uno refrenda, ¿bien? Uno lo hace válido, ¿bien? Colocando ese símbolo que es la firma y que es nuestro. Nosotros asignamos a las estructuras porque sabemos que es válido decir eso, ¿no? Y el significado de algo es el sentido propio, el sentido válido. ¿Qué significa, suponte, cama? ¿Bien? Significa, o sea, tiene una identidad de que es un espacio, ¿bien? Hecho para dormir. ¿Bien? Es un espacio hecho para dormir. Yo, por ahí, ustedes me dirán, ¿por qué este tipo se va tanto por las ramas y nos lleva a cosas? Porque el idioma que nosotros hablamos, o los idiomas que podemos aprender, ¿bien? Que no son nuestra lengua nativa. Está siempre poblada de palabras, tal vez que de un origen castizo. ¿Qué significa castizo propio? ¿Bien? Del que inventó ese idioma para comunicarse. Y también de extranjerismo que fueron aceptados, que fueron enriqueciendo y dándoles sentido a palabras que fueron tomadas de otros idiomas, pero que sirven para darle sentido a acciones, ¿bien? Y nombres, llámese sustantivos, en nuestro idioma y que no lo teníamos. ¿Alguien sabe qué significa geometría? Metría sé que es el... Medida, o sea, de metrón. ¿Puede ser? Metría viene de metrón, justamente. ¿Y qué significa metrón? Fíjate, geometría, antropometría, ¿bien? A ver, ¿qué otra metría tenemos? Simetría, planimetría, altimetría. ¿Bien? ¿Qué será todo eso? Por ejemplo, en la altimetría, ¿qué se mide irá? ¿Se dan cuenta que ahí les dije el significado? Metría significa medir, ¿no? Medir, tomar medidas, analizar medidas. De ahí, justamente, de la palabra metría, ¿bien? Los señores franceses de la revolución, allá hace 200 años, 200 y un poco más, dijeron, cuando crearon el sistema métrico decimal, dijeron, che, ¿y cómo le llamamos a la unidad? Y, mirá, ¿existe el pie? No, ya existe el pie, ¿quién lo va a entender? ¿Y qué unidad hay más de media alabara? Ah, no, qué sé yo, nadie. Tiene distintas, en los distintos idiomas se pronuncia distinto. Y, ¿qué sé yo, legua? No, también se pronuncia distinto entre las lenguas latinas y las anglosajonas. Uy, ¿entonces qué podemos ir? Vamos a los griegos. ¿Cuál es, cómo se dice medir? Metronios, o metros, o metrón. Listo, la unidad de medida se llama metro. ¿Bien? Justamente, y geo, ¿qué significa geo? Cuando ustedes estudiaban en la secundaria geografía... Profe, tierra. Tierra, muy bien. Geología también me ha decido. Geo, ¿bien? Es una palabra derivada de gea, ¿bien? Gea era el nombre que se le asignaba en la mitología griega a la tierra, ¿bien? Dándole un significado antropomórfico, perdón por esta palabra. O sea, antropomórfico significa en forma de hombre, en forma de ser humano. ¿Bien? La tierra se le decía gea. Entonces, la geometría que estudiaba es la medida de la tierra. Y como la tierra se consideraba un cuerpo geométrico, cuando nosotros empezamos a estudiar las medidas de la tierra, de los cuerpos geométricos, de las figuras o de las rectas, nació la geometría. ¿Bien? Todo lo que esté relacionado con las formas tridimensionales, ¿bien? Bidimensionales y monodimensionales. Por ejemplo, ¿qué es monodimensional? Una recta, ¿bien? Una circunferencia. Porque están definidas para una dimensión. Bidimensionales. Todo lo que tenga que ver con superficies o áreas. Eso lo vimos la clase pasada. ¿Bien? Y todo lo que tenga que ver con las tres dimensiones, que es el máximo de dimensiones que nuestro cerebro puede interpretar, ¿qué le llamamos? Tridimensional. O espacio. Y saben que hay otra palabra en griego que también se usa, y cuando yo era chico se usaba más que ahora. Estéreo. Estéreo significa tridimensional. Y nosotros acá vamos a estudiar una parte de la química orgánica cuando tengamos que analizar la forma tridimensional de la molécula, ¿bien? O de las moléculas orgánicas, que se llama estereoisomería o estereoquímica. No es al pedo, fíjense, como yo les estoy dando esto. Cuando ustedes, cuando comencemos a estudiar estereoquímica, ¿bien? Ustedes pueden volver a esta clase grabada y decir, ¿qué es lo que me dijo el tipo este que tenía que ver con la estereo? Con el espacio tridimensional. Y les digo yo, cuando era chico, el sonido, ¿bien? Se podía escuchar desde un solo parlante que emitía, ¿bien? El sonido, o cuando se inventó lo que se llamaba sonido estereofónico. ¿Qué hacía? Buscaba separar las pistas de música y emitirlas de tal manera de que fueran recibidas por nuestros oídos y nos daba la sensación de que la música venía del espacio, no venía de un solo sector. Bien, entendido estos conceptos, vamos a ver entonces la geometría que pueden tener los átomos de carbono y que van a ayudar a darle forma a las moléculas orgánicas. Entonces, en las cadenas que encontramos, átomos de carbono con hibridación SP3, ¿bien? Dijimos, átomos de carbono se encuentran en el centro de un tetraedro regular y los enlaces se dirigen a los vértices del tetraedro, ¿bien? Esta es una forma. ¿Qué otra forma puedo tener la que se llama geometría triangular plana? ¿Y cómo obteníamos esa geometría triangular plana, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Los vimos la semana pasada? No, la clase pasada, perdón, no la semana pasada. El triángulo. ¿Bien? ¿Y esto es bidimensional o tridimensional? Si lo vemos así, digamos, podríamos decir que es bidimensional, pero si lo movemos es tridimensional. ¿Es tridimensional? Fíjate que hay solamente dos dimensiones. Claro, por eso te decía que bidimensional si lo vemos así nomás. ¿Es que no hay tridimensional? Si tuviese, o sea, otro palito, sí. No, pero fíjate que... Claro, pero como lo vemos en la pantalla, sí. Claro, eso es lo que... Pero, miren, ¿dónde está contenido teóricamente esto? En un plano. Entonces, ¿es tridimensional o bidimensional? Es bidimensional. Es bidimensional. No es que parecería. Es bidimensional. Por eso se llama geometría triangular plana. ¿Me entendés, Yamaliel? Sí. Bien. El carbono se encuentra en el centro de un triángulo. Y un triángulo es una figura. ¿Y la figura en qué espacio están? Las figuras geométricas. En el espacio dimensional. ¿En qué espacio se encuentran? ¿Monodimensional, bidimensional o tridimensional? Bidimensional. ¿Cómo? No escuché eso. Bidimensional. Muy bien, muy bien. Bidimensional. O sea que esto es una geometría planar. Una geometría que vamos a estudiar en R2. Claro. ¿No han tenido geometría analítica, chicos, ustedes? Sí, sí tuvimos. Bueno, en geometría analítica es donde, a partir de ecuaciones. ¿Por qué se llama analítica? Porque ustedes obtienen las funciones, ¿bien? De estas superficies a partir de desarrollos matemáticos, deducciones matemáticas. Fíjense que lo que más estudian son las cónicas, las que se obtienen a partir de cortar superficies dentro de un cono. Claro. Y para ellas, justamente, ustedes, ¿qué tuvieron que hacer? Desarrollar ecuaciones que puedan permitir su estudio. Por ejemplo, para la circunferencia, perdón, para el círculo, ¿cuál era la ecuación? Es la más fácil de todas. Si es en R2. Está definida para R3. A la esfera. ¿La esfera? No, 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 no estás confundiendo de nuevo. Yo te estoy hablando de figuras, superficies, áreas. Entonces hablo de círculo, elipse, parábola. ¿Bien? Sí. Se obtienen a partir de un cono. Por eso se llaman cónicas. Sí, sí. La ecuación del círculo, de la superficie del círculo, ¿bien? Dice que X sobre A más Y cuadrado sobre A es igual a una constante. ¿Bien? Esa es la ecuación para la circunferencia que contiene dentro de él, ¿qué cosa? El círculo. Quiero que entiendan que si yo hablo de una esfera, es un cuerpo. Tengo la geometría definida en R3. Tengo que hablar para ellos, ¿bien? Para los cuerpos, ¿qué defino? Escúchenme bien, chicos. Para los cuerpos, ¿qué defino? Espacio. ¿Sí? ¿Y cómo hablo de espacio? Calculando, ¿qué cosa puedo saber el espacio? ¿Qué calculo en un cuerpo? Volumen. Muy bien, muy bien, muy bien. Y para saber la parte en R2, ¿qué le calculo a un cuerpo geométrico? Superficie. O arién. Por ejemplo, para la circunferencia, sabemos que la superficie de la circunferencia, perdón, de la esfera, estoy hablando en R3, es 4 pi por radio cuadrado. ¿Bien? Y nos va a dar las unidades en unidades de medida al cuadrado. ¿Sí? Unidades de longitud al cuadrado, que son las unidades de área. Y la otra, cuando yo quiero calcular el volumen de una esfera, ¿bien? O sea, el espacio tridimensional que ocupa, digo que es 4 tercios de pi por radio al cubo. Por lo tanto, me va a dar en unidades de longitud al cubo que se correlaciona, ¿con quién? Con el espacio tridimensional, ¿bien? Cuando yo hablo de estructuras geométricas en R2 o geometría planar, yo no me puedo ir más allá de calcular qué cosas, chicos. Supónganse que yo tengo en un campo, quiero plantar soja, pero quiero hacer un cantero de soja circular. ¿Bien? Ese cantero, para protegerlo, le voy a poner alambre. ¿Qué tengo que calcular de esa superficie para comprar el alambre? ¿Cómo, profe? Mira, yo voy a hacer un círculo, ¿no? De tierra. Porque se me saltó la cadena, me falta un neurotransmisor, o tomo risperidona. Y digo, voy a plantar en lugar de algo cuadrado o rectangular, yo me compré una parcela y la voy a hacer circular. ¿Bien? En una superficie circular voy a plantar soja. Pero yo sé que me pueden robar la soja, por lo tanto, tengo que ponerle postes y alambre. ¿Bien? ¿Qué tengo que medir en esa parcela para comprar postes y alambre? Una superficie en la que va a plantar soja. Entonces, ahí sacan la longitud de lo que tienen que comprar. No. Si yo saco superficie, es para ver cuánto voy a comprar para cubrir la superficie. Y yo no voy a cubrir la superficie. Ahí Daniela dijo. ¿Perímetro? ¡Bien! Esa era la palabra. Perímetro. ¿Qué mide el perímetro? Una longitud. ¿Bien? Una longitud es el perímetro. Fíjense que si yo digo, ¿cuál es la longitud de la circunferencia o el perímetro de la circunferencia? ¿Alguien la recuerda? ¿No? Sin miedo, chicos. ¡Ve, cacho! En diez parece que les voy a tener que dar a cada uno. Les voy a mandar un paquetito con risperidona y con... ¿Sabe qué más le voy a comprar? Dos pi por radio. El perímetro de la... Ah, bien. Parece que tomaste el GABA esta mañana. El GABA es justamente un neurotransmisor para no tener miedo. No, no sabía. Bueno. Cuando nosotros tenemos miedo, porque hay una cuestión patológica en nuestro cerebro, ¿bien? Para poder vencer los miedos, ¿bien? O las sensaciones de miedo, se da GABA, GABA aminobutírico. ¿Bien? Ese es un neurotransmisor y se vende como un psicofármaco. Las personas que tienen desgano, que no pueden reaccionar, ¿bien? Porque sienten miedos patológicos, se les da GABA. Entonces, a todas les voy a mandar los lunes en la noche y los miércoles en la noche GABA. Que se tomen tempranito el GABA, así participando. ¿Puede repetir el nombre completo? Ácido gamma aminobutírico. Ah, ¿qué? ¿Qué te pensás comprar eso? ¿Qué te pensás comprar eso? Ojo, Daniela, ¿eh? Me escapa nomás. Fíjate joder, que eso nadie te lo va a vender suelto, así que nada, nada de cosas locas. Esto es para patología. Yo estoy haciendo una broma tonta, ¿bien? Una broma tonta. No vayan a hacer ninguna tontera, ni tomar nada, ¿bien? Por ahí ustedes se sienten amenazados con tiempo y dicen, ah, quiero tomar algo para estar más pila, más lúcido y comenzamos con la adicción. Los psicofármacos son terribles porque producen adicción. Entonces, ojo, mis niños, no vayan a cometer ninguna taradez, ¿bien? No se me vayan a ocurrir tomar nada. Con un matecito estamos reis. Por supuesto, la cafeína es lo mejor. Para los estudiantes no hay mejor aliado que la cafeína del mate. Y no tienen que tomar absolutamente nada más. Entonces, nada de cosas locas. Y si lo van a hacer, consúltenlo con alguien. Por lo menos para saber qué tomar. Yo por ahí cuento, cuento, hablo, hablo. Pero por ahí algún, un almita que está necesitando, ¿bien? Por ahí me toma y yo puedo hacerle mal a esa persona. Ojo al piojo. Bueno, entonces ya tenemos geometrías en R2. Y cuando Enzo, Enzo, era recién, yo no te estaba diciendo que estabas errado, ni que estaba mal. Te quería explicar de que si yo tengo la superficie, no voy a medir. O sea, la superficie me va a dar la sensación de espacio que cubrir. ¿Bien? Por eso tiene unidades en centímetro, metro cuadrado. Lo que yo tengo que ir a comprar es alambre. Entonces el señor me va a decir, ¿y cuántos metros tengo que cubrir? Tengo que calcular la longitud, el perímetro. Y ahí sí voy a usar la fórmula pi por diámetro, o como dijo Gamaliel, dos pi por radio. ¿Bien? Es más fácil medir un diámetro que un radio. ¿Saben por qué? Porque yo me voy de punta a punta pasando por el centro de la parcela y mido el diámetro. Es más difícil que ver dónde es el centro para calcular el radio. Claro, sí. Es más fácil medir el diámetro de algo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes van a comprar un caño para arreglar algo en su casa. ¿Ya? Usan el calibre, que es lo que mejor sirve, ¿sabes? ¿Conocen qué es un calibre? Es un aparatito como si fuera una pinza que donde cierra les da la unidad de medida. Y eso les dice cuánto es el diámetro. ¿Bien? Entonces, para medir el diámetro es más fácil que medir el radio. Entonces, vos querés o querés ir a hacerme el mandado, Enzo, vas a ir y vas a comprar. O vas a sacar, yo te voy a decir, Enzo, el diámetro es tanto. Vas a multiplicar por 3,14 y vas a ir y le vas a decir al ferretero, ¿bien? Ven a ver para el profe Carrizo, ¿qué sé yo? 200 metros de postes y alambre olímpico. ¿Bien? Pero cuando yo quiera, por ejemplo, estudiar geometría lineal, solamente voy a usar longitud. ¿Bien? Ahí tengo, por ejemplo, si yo quiero sembrar un campo cuadrado, ¿qué voy a tener que usar? Para alambrar. ¿Qué voy a medir, chicos? Para alambrar el campo cuadrado. Perímetro. Bien, el perímetro. ¿Y cómo lo miden? Sumando las longitudes de este lugar, de sus lados, por decirlo. Exacto. Esta es la forma correcta. Yo sumo la longitud de los lados o multiplico por 4 la longitud de los lados. ¿Bien? Si es cuadrado. Y si no es cuadrado, supóngase que sea un rectángulo. Voy a decir L al cuadrado por L al cuadrado. O 2L por 2B. Una longitud le llamo L, otra longitud, la más corta, inventemos, le llamo. O sea, sumar o multiplicar longitudes es obtener el perímetro. ¿Queda claro, chicos, el concepto de geometría espacial, geometría planal y geometría lineal? Sí, 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 pero. ¿Saben por qué? Insisto en esto. Porque muchos, muchos chicos, muchos chicos, les cuesta poder hacer algo que se llama abstracción. ¿Y qué diablo será la palabra abstracción? ¿Alguien de ustedes me podría llegar a decir el significado de eso pensándolo? Abstracción. ¿Qué podrá significar eso? Fíjense que para poder responderlo, necesitan abstraerse. A poder hacer la abstracción o poder abstraer algo es como lograr conceptualizar, por decirlo, ¿no? Algo. ¿En dónde? Mentalmente. Muy bien. Eso es abstraer. Bien. Lo que yo veo, ¿bien? Lo que yo estoy viendo, por ejemplo, ustedes están viendo acá un cuerpo geométrico, una molécula, ¿bien? Y yo me abstraigo y le invento el tetraedro. Yo puedo ver el tetraedro. ¿Bien? Eso es abstraerse. Su cerebro complementa lo que hace la vista. ¿Bien? Fíjense que no veo las caras, pero mi cerebro, sí. Acá, fíjense que les costó ver el plano. Pero ¿yo qué hice para que pudieran abstraerse más fácilmente? Se los puse sobre un papel, porque el papel es la mejor representación de un plan. ¿Bien? Y una línea recta, por ejemplo, si yo hablo de esto, ¿bien? Este pedacito o este segmento de recta es un espacio monodimensional o unidimensional. Y nos va a dar la sensación de longitud. ¿Y qué otra cosa les da la sensación de longitud? ¿Pequeños seres humanos? Como diría en una serie muy vieja que se llamaba Kung Fu. Y el maestro le decía al alumno, pequeño Saltamonte. ¿Qué otra cosa utilizarían ustedes para imaginar la longitud? Fíjense que yo ya les hablé de espacio, ¿bien? Les hablé de plano. Pero la longitud a veces cuesta entenderla, cuesta abstraerse. Pero hay algo de que, por lo menos a mí, por lo menos a mí, me permite entender la longitud, ¿bien? O sea, la geometría unidimensional. Piensen en algo que le da la idea de que hay algo recto o curvo, ¿bien? Y que tienen que seguirla o seguirlo para idear eso de que si se salen de ese lugar, ¿bien? Dejan de tener una geometría lineal. O sea, ¿se refiere a la extensión, por decirlo, no? O sea, la longitud. No, no, no. ¿Qué cosa que vos podés hacer real? Me hace acordar una ruta, profe. Sí, sí, es que es una respuesta. Esa es la respuesta. Cuando ustedes van en un automóvil, en una moto, en una bicicleta, caminando, en un camino, ¿bien? Van, supongamos de que van siempre en línea recta, por ahí toman curvas, pero ¿ustedes qué hacen? Supónganse cuando salen, van a una peregrinación, imaginemos al Cristo de Renca, salen de Mercedes por la ruta 55. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Una longitud, un espacio o un volumen cuando caminan? ¿Una longitud? Una longitud. Bien. Ustedes hacen lo que decía Antonio Machado. Caminante no hay camino, camino se hace al andar. Porque ustedes están contando, midiendo la longitud. Están midiendo la geometría lineal. ¿Les compliqué la vida o se las aclaré un poco? Con una mano en el corazón. No, no, se entendió, profe. Sí, vos, Cata, nada, o Daniela, no sé qué me respondió. Pero el resto no me dijo nada. A ver, chicos, si yo no les sirvo con los ejemplos, mejor no los digo, porque si yo los confundo, ¿bien? Si ustedes no me entienden, mejor que no los diga. Yo a veces, como les estaba diciendo, yo todo esto, ¿bien? Que usted va a decir, este pelotita está perdiendo tiempo, ¿bien? Y es porque yo quiero que ustedes sean personas que puedan entender más allá del concepto puro, ¿bien? Y definido que dice esta página. ¿Bien? Si yo les doy ejemplo y no sirve, no lo entienden, pues nada mejor que que me calle la boca y no hable más. Por eso yo necesito su sinceridad. Si ustedes entienden, sigo hablando, pero si ustedes no entienden, chicos, ¿para qué les voy a complicar la vida? ¿Se dan cuenta? Sí, yo por mi parte lo entendí. O sea, está explicando los conceptos esos para poder entender justamente estas estructuras que pueden formar el carbón. Claro, pero si no lo entendés o te complicaste, estás más perdido que Turco en la neblina, que eso es mentira porque, por lo menos en la zona del mar, la zona marítima de Turquía nunca hay niebla. Así que por eso, eso que dicen más perdido que Turco en la neblina, sería lo ideal ahí, sería más perdido que Árabe, ¿bien? O Beduín o el que sea. O que el caballo arriba del techo. Exacto, ponele, eso sí es más perdido que Turco en la neblina. Bueno, entonces, me respondió dos personas y el resto, ¿entendió o no entendió? Sí, pero se entendió. Pasa que justo estaba en la cocina, pero se entendió. No importa, ¿dónde estaba? Es que justo cuando usted preguntó, él estaba en la cocina, pero ya había escuchado lo anterior. Pero vos podés, o sea, si yo te voy aclarando algo, estés donde estés, escuches ahora o mañana, lo importante es que si ustedes entienden mis ejemplos, estoy enseñando bien. Bien, si ustedes se pierden con mis ejemplos, estoy enseñando para el reverendísimo carajo, ¿bien? Y lo importante es que ustedes entiendan, no que escuchen a un tipo que hable con palabras, ¿bien? Y que los esté perdiendo, porque si no, lo único que hago es mal enseñar o deformar los conceptos, ¿bien? Y lo peor que pueden hacer, chicos, lo peor, ¿bien? Y que es muy detestable, es mentir para quedar bien, ¿no? No entendió un carajo. Entonces lo único que están haciendo es adular a una persona y esa persona no mejora, ¿bien? Esa persona no mejora y va a perjudicar a un montón de personas. Entonces ustedes tienen que ser concretos y sinceros. Mire, profesor, no le entendí un carajo. Mire, profesor, entiendo, ustedes no saben cómo se aclaró. ¿Bien? Porque si ustedes no entienden, mis ejemplos no sirven. Y no enseño nada. ¿Bien? Y eso sí se llama pérdida de tiempo. ¿Bien? Bien. Y siguen sin responderme, porque me respondieron dos, nada más. No, profesor, yo no había respondido. No, yo no. Ah, claro, yo no estoy viendo el chat. Yo estoy con la diapo. A ver, voy a leer. No, voy a leer el chat. Me parece que se entiende. A mí me sirve también. Ya, cállate vos. Yo aprendo, yo aprendo de vos mucho. No le crean, Evelina. No le crean, Evelina. Evelina me entiendes. Entendemos sus conceptos, pero a veces nos cuesta darnos cuenta a nosotros, responderme. O sea, ustedes no me tienen que responder, ni yo les estoy pidiendo que ustedes digan, Ay, profesor, qué bien que explica. No, chicos, eso no. No, no, no. Eso se usaba cuando yo era alumno. ¿Bien? Que le chupábamos las medias, éramos vampiros truchos. ¿Bien? Y chupábamos las medias. Ustedes, que son esta juventud, que son el futuro, y ahora me sale la política, ustedes no mientan, digan la verdad, que es lo único bueno que nos queda en este país, la juventud. ¿Bien? Ustedes, los jóvenes, que van a ser el futuro. Bueno, y Evelina todavía es jovencita, nada que ver. Yo le llevo como 500 años a Evelina. Así que está dentro del lado de ustedes, Evelina. Ustedes son los jóvenes, no mientan, no queden bien. Cata, vos sos más joven que cualquiera, dejate joder. No, profe, yo tengo 32 años, no soy tan joven. 32 años, 32 años es nada, Cata, es nada. ¿Bien? ¿Con tres décadas? Muy más o menos. Gamaliel, sos más bueno. Gamaliel, a vos tenerte de amigo, ¿para qué uno quiere enemigo? Mentira, mentira, no te vayas a sentir mal. Es una broma, es una broma. No, en serio, chicos. Ustedes no tienen que mentir, no tienen que conformarse, ni tampoco rendirle pleitesía. Como cuando yo era alumno, a mis profesores yo, bien, le tenía tanto cagazo, porque no puedo decir otra cosa, que yo decía, sí, sí, sí. Después tenía que ir al libro y pasarme noches leyendo. Y tratando de entender y anotando las consultas para ver qué era lo que me había explicado. ¿Bien? Y para eso estamos nosotros, para eso nos pagan a nosotros, para que o lo formemos, ¿bien? O nos reclaman. No nos pagan para deformarlo. Claro, sí. Sí, sí, chicos. Si ustedes entienden, está bien. Está bien ganado mi sueldo. Pero si ustedes no me entienden, chicos, soy un hijo de mil putas, y perdonen palabrotón que dije, va a quedar grabado. Pero si yo les doy clases y ustedes no entienden, ¿bien? Si yo soy un tipo que viene y vomita un montón de palabras y ustedes no entendieron nada, soy un ladrón. ¿Bien? Soy un ladrón. Y ahí es donde ustedes deben reclamar, ¿bien? Con justificación y decir a las autoridades, discúlpenme, pero a este profesor no se le entiende nada. Yo no entiendo, y ninguno de mis compañeros entiende. ¿Ok? Sí, ok. ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a nada de quedarse callado, porque este profesor, ¿qué me podrá hacer? No, 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 no. Ninguno tiene el poder como para poder bloquearle su camino, ponerle palos en la rueda. ¿Me entienden? Bien, ustedes, si eligieron esto, que va a ser su futuro, lo defienden a capa y espada. ¿Bien? Ninguno de nosotros somos nadie para frenarles la carrera. Sí, por supuesto, no hay que confundir libertad con libertinaje. Si a ustedes se les pone de que está mal, pero está bien, o sea, si hay un tercero que ve y dice, no, me parece que a ustedes, chicos, es más bronca que otra cosa. ¿Verdad? Bueno, eso es... Ahí está. Muy bien, Cata. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con la última parte. Fíjense que acá vamos a ver una forma, como resumen, las características generales que tienen los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, compuestos del carbono, forman moléculas cuyos átomos están unidos por fuertes enlaces covalentes. Recordamos, ¿qué enlaces covalentes formaban? Por ejemplo, dos átomos de carbono SP3. ¿Bien? Ahí hay un átomo de carbono y este otro átomo de carbono. Primero, ¿es un enlace covalente? Sí. Bien. Y según estas clasificaciones que hemos hecho nosotros, sabiendo que hay hibridación, que yo tengo que adecuarme, tuve que inventar o modificar las teorías. ¿Bien? Este es un enlace covalente entre dos átomos de carbono. ¿Con qué hibridación? Hibridación 2P. Agarra el apunte y léelo. Lo he leído, ¿verdad? Claro, ve, o sea, vamos a ver las cifras. Agarra el apunte y digan, ¿esto es parte de un carbono con hibridación? ¿SP3? Sí, señorita. ¿SP3? ¿Los dos carbonos tienen hibridación de SP3? Sí. ¿Por qué? Porque son espaciales. Están en el espacio. ¿Bien? Este carbono es SP3 porque está en el espacio, tiene hibridación SP3 o hibridación espacial. Claro. ¿Bien? Y este carbono que se une a este, que ya lo estudié, ¿qué hibridación tiene? Hibridación SP3, porque también es espacial. Entonces, el enlace covalente es carbono-carbono, ¿bien? Sí. Y es un enlace covalente sigma, ¿no? Sí. Vamos a ver en el pizarrón para que el... Profeo. Sí. Antes que pase, una pregunta. La diferencia, sí, más, por decirlo, más importante entre la química orgánica y la inorgánica, puede ser que, bueno, ya sabemos que la orgánica estudia todos los compuestos del carbono, pero puede ser que en la inorgánica no estudias el enlace carbono-hidrógeno. Por ejemplo, ¿por qué el dióxido de carbono es material de estudio de la inorgánica y no puede ser de la orgánica? A ver, el dióxido de carbono es un compuesto covalente entre carbono y oxígeno, muy común. Sí. En cambio, los compuestos de carbono tienen... Fíjate que el carbono, en el dióxido de carbono, siempre es solamente carbono con dos oxígenos. Sí. ¿Bien? No forma cadenas. Ah, sí, claro. En cambio, nosotros vamos a ver que todos los compuestos que vamos a estudiar son cadenas. El único tipo que va a tener un solo carbono y va a formar compuestos de carbono con un solo átomo de carbono son un señor que se llama metano. Claro, que tiene cuatro hidrógenos. De hénero, un hidrocarburo. Metano. ¿Bien? Pero a partir de él tenemos etano, propano, butano, pentano, hexano, y todos se forman como en un rosario. Claro. Cada cuenta del rosario es un átomo de carbono. O sea que, por decirlo, la diferencia es que pueden formar largas cadenas. Y en cambio en la inorgánica no. Y además, el dióxido de carbono cuando reacciona con agua, ¿qué forma? ¿Un ácido? No me digas un ácido. ¿Qué ácido? Los anídridos creo que son. No. No, los ácidos. Ya cambio y explico de nuevo porque ese es el problema. Cuando ustedes quedan con las asignaturas previas, con muchos huecos, ¿bien? Con muchas indeterminaciones. Cuando llegan a la química orgánica y encima con este pedazo de hijo de mi peteta madre, como soy yo, hincha pelota, ¿bien? Ahí está el gran problema. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar mal de mis compañeros, pero hay huecos que dejan sin rellenar. ¿Bien? Entonces un alumno que va a cursar química orgánica no me puede decir que el dióxido de carbono más agua forma un ácido. ¿Me entendés? Y no es tu culpa, Gamaliel. Ni de ninguno de ustedes. Lamentablemente, es culpa de mi compañero. Que no rellenó todos los huecos. ¿Bien? Hay cosas que un alumno no puede dejar de aprender. ¿Qué sé yo? No me interesa si sabes la teoría del campo cristalino, para iones complejos. ¿Bien? Porque eso solamente le importa al tipo que estudia química inorgánica avanzada y que está en el límite con la química orgánica. No, no, no. Acá lo que te estoy preguntando es la base. ¿Bien? Y eso es lo que no puede hacer agua un alumno. ¿Bien? Porque si no, ¿cómo le construyo, sobre un cimiento flojo, un edificio de 20 pisos? No es tu culpa. Es la culpa del sistema que no profundiza. Y es el gran problema de la educación argentina. ¿Bien? Damos lo que alcance en el tiempo y lo que pensamos subjetivamente que es lo que necesite un alumno. Y al fin y al cabo no leemos nada. Pero, profe, la suma, digamos, el dióxido de carbono. Esperá, esperá que cambie y te voy a explicar en la pizarra. Tengo una duda. Espérense, chicos, se los voy a paso a la pizarra para poder escribirles en la pizarra. No, porque creo que yo cuando rendí el final de intro a la química vi un ejemplo de reacciones redox y usé el de la glucosa. Y creo que es eso, ¿no? No, no, encito. No, encito. Es más fácil. No es nada del otro mundo. No es nada complejo. No es, nunca hay que irse por las cosas más difíciles. Siempre hay que ir por las cosas más fáciles. Por ejemplo, yo siempre acá pongo un ejemplo que para muchos es estúpido, pero a mí me gusta decirlo. Y es, si hay un camino, bien, si yo tengo acá, nosotros estamos en Villa Mercedes y acá está Buenos Aires, el camino más cercano de Villa Mercedes a Buenos Aires es el más corto. Entonces, es mentira que si yo hago el camino por Salta, bien, estoy cortando camino. Lo estoy haciendo más difícil. Bien. Entonces, siempre hay que buscar la respuesta o la solución más fácil. Yo quiero ir de Villa Mercedes a Buenos Aires, voy por la línea recta o lo más recto posible de las rutas. ¿Para qué me voy a ir por Salta si no saco ni ahorro de energía ni ahorro de espacio? Vamos, espérense, ven que ya están tan desesperados, tienen tanto miedo, se les engendra tanto miedo en la Universidad Argentina a los alumnos que entran a decir cualquier cosa como para que el profesor no vaya a hacer que me tome entre ojo y ojo. Pero, pierdan ese miedo, pierdan el miedo, por favor, ustedes son el cambio, no tengan miedo. El carbono más el oxígeno va a formar lo que se llama dióxido de carbono, ¿Qué es un carbono unido a través de dos dobles enlaces? Según la estructura de Lewis, esto sería así. Bien. Ah, perdón, acá me faltan dos. O sea, yo este oxígeno, ¿tiene octeto completo? Vayan respondiendo. Sí. Sí, profesor. Perfecto. ¿Este carbono tiene octeto completo? Sí. Sí, profesor. Perfecto. ¿Y este carbono tiene octeto completo? También, profesor. El oxígeno. Perfecto. Bien. Y esto está en demás. Porque si ustedes contaban, tenían diez. No. No doce. Por eso esto es así. Mire. Por eso hablo de doble enlace. Así se cuenta. ¿No? El oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Bien? El carbono. Uno tiene cuatro. Y el otro oxígeno tiene seis. ¿Bien? Fíjense que ahí fue mi error. ¿Bien? Y si yo dejo, ¿bien? Para no mostrar mi debilidad de que me equivoqué, o no ser sincero, voy a decir, ¿cómo? Quiero que los alumnos, sí, los alumnos están perdidos. Yo dije, bien, ustedes no entendieron, son ustedes los que no entienden. Esto es así, clarito. Miren ahora. Voy a poner carbono con mis dos electrones de valencia acá, y con mis otros dos acá. ¿Bien? Ahí el carbono tiene cuatro, no llega a ocho. Vamos a meterle el oxígeno. ¿Bien? Ahora le voy a poner el otro oxígeno. ¿Bien? Ahora sí puedo contar. Un enlace, doble enlace. ¿Bien? Uno, dos enlaces. Acá, ¿el oxígeno cuánto tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, octeto completo. Vamos al otro oxígeno. Rayé en la pared. Dos, cuatro, seis, ocho, octeto completo. ¿Y el carbono? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, octeto completo. Este compuesto que nosotros vemos acá es un compuesto de carbono con oxígeno. ¿Bien? ¿Hay más compuestos inorgánicos del oxígeno? Sí, el monóxido. No me importa. Ya dijimos de que se forma ciertas veces, pero no nos interesa. Pero qué sí nos interesa del dióxido de carbono que hace que esos compuestos que formen se llamen inorgánicos, inorgánicos, ¿bien? Y no lo estudie la química orgánica. ¿Por qué? Porque todo se basa en este señor en el que acabamos de aplicar. ¿Bien? Explicamos dióxido de carbono. Entonces decimos dióxido de carbono más agua, y justamente ahora este se llama anídrido carbónico. ¿Qué significa anídrido que se le ha sacado el agua? Porque los primeros químicos decían de que estos compuestos, los óxidos, ¿bien? Se obtenían a partir de los ácidos, deshidratándolos, sacándole agua, anidrizando, sacando agua. Eso significa anídrido, sin agua. An, prefijo negativo, que tomo, que saco. Hidros, agua. ¿Qué forma? Acá, una cosa que solamente existe en solución, o sea, solamente existe en el lugar, y si existe, tengo que taparlo. ¿Cómo se llama este señor? ¿Se acuerdan? No voy a avanzar más y tenemos tiempo hasta que ustedes puedan entender la diferencia entre compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos del carbón. ¿Se acuerdan cómo se llama o no se acuerdan? ¿Qué les he dicho? Haciendo par de rodillas, se los pido, por Dios de rodillas. Lo dije, lo dijo Cata. Lo dijo Cata. Parece de que, en serio, les voy a tener que dar entonces gaba para ver si pueden responder. Les hago una pregunta y se quedan callados. Ni siquiera me dicen, lo sé, no lo sé, no me importa, andate, moriste. Profesor, le acabamos de decir cuál es. ¿Ah? Le acabamos de decir cuál es. No sé, no veo, no puedo estar en el chat y no puedo estar acá. Casi todos tienen el chat. No, no, se lo hemos dicho por audio. Hacido caro, se lo dijo Cata. ¿Qué dijiste? Hacido carbónico. Griten entonces, cuando yo me escuche griten, que no me voy a enojar porque estoy sordo. Ácido carbónico. ¿Bien? ¿Qué hace el ácido carbónico? Ustedes, por ejemplo, si tenían ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, les enseñaron en química general que esto forma una sal y agua. Y le llamaron neutralización. ¿Bien? Pero cuando tengo un ácido débil como es el carbónico, ¿por qué débil? Porque no, cuando está en agua, no libera muchos protones. Y se los digo así, bien, con lenguaje sencillo. Pero si el ácido carbónico reacciona con una molécula de hidróxido de sodio, forma una molécula de bicarbonato de sodio más agua. Y si el ácido carbónico reacciona con dos carbónicos, con dos moléculas de hidróxido de sodio, ¿qué forma? ¿Cómo se llama este? ¿Y cómo se llama este? Creo que el primero es bicarbonato ácido de sodio. Creo. ¿Dijiste bicarbonato o carbonato ácido? Carbonato ácido de sodio. Sí, correcto. Y el segundo nombre es bicarbonato. ¿Bien? El segundo nombre de él. Claro. Ese es lo que tomamos para la acidez. ¿Bien? Sí. ¿Y el de abajo? ¿Carbonato de sodio? Carbonato de sodio. Exactamente. Bicarbonato de sodio, carbonato de sodio. La química inorgánica del carbono. Chicos, solamente estudia dióxido de carbono. ¿Bien? Ácido carbónico. Bicarbonatos. Bicarbonatos y carbonatos. Los cuatro tipos de compuestos que les acabo de decir son estudiados por la química inorgánica. ¿Bien? La química inorgánica les va a estudiar la estructura cristalina. Porque, Gamaliel, vos me preguntaste, creía que me ibas a preguntar la diferencia o la pregunta sutil que hace a la diferencia entre compuestos inorgánicos del carbono y los orgánicos del carbono. La diferencia sutil es que los compuestos inorgánicos del carbono son casi siempre iónicos. Iónicos. Predomina el enlace iónico. ¿Bien? Y predomina la estructura cristalina. ¿Bien? La estructura cristalina. ¿Bien? Por ejemplo, ¿de qué están hechas las montañas? Principalmente de carbonatos. Carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio, carbonatos de potasio. Todos esos carbonatos hacen a la estructura, ¿bien? Que se llama corteza terrestre. El que le sigue, perdón, el que estaría antes en proporción, no es el carbono de los carbonatos, es el silicio de los silicatos. Y, oh sorpresa, ¿a qué grupo pertenecen el carbono y el silicio? Al mismo grupo, al 14. ¿Bien? Entonces, por eso, el mundo inorgánico está hecho de silicatos y carbonatos. En cambio, el mundo de las moléculas orgánicas está hecha de carbono e hidrógeno principalmente. Y los agregados, los agregados, son las, ¿qué cosa? La presencia de átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre y otros más. Miren lo que les estaba diciendo por qué me conviene a mí trabajar con pizarrón. Porque la primera molécula que voy a dibujar de esta gran familia de compuestos orgánicos, y que después voy a dividir, va a ser a la molécula de metano. Y voy a tener que hacer algo que nos cuesta, a los que a veces no podemos ver en el espacio, no podemos imaginar en forma tridimensional. Esta molécula es la que yo dibujé, escrita, en forma abreviada así, o en una representación planar, así. Y las tres son representaciones de la molécula más sencilla que estudia la química orgánica, el metano, ¿bien? El metano es un compuesto binario, binario. ¿Qué compuestos son binarios? ¿Cuántos tipos de átomos lo forman? Escuchen bien, dije, ¿cuántos tipos de átomos forman los compuestos binarios? Dos. 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 Por el visto. Entonces, miren lo que voy a hacer. Me voy a quedar con metano, con este símbolo, con la simbología de escribir la fórmula abreviada. Carbono, hidrógeno, cuatro. Y este es el primero. ¿Bien? Y se llama metano. Resulta que el metano, como yo les comenté, puede unirse a través de un enlace sigma, SP3, SP3, ¿bien? Con otro carbono, SP3, por supuesto. Los dos carbonos tienen que ser SP3. ¿Y qué sucede? Entonces, se forma un compuesto que ya comienza a tener unidos átomos de carbono entre sí. Que es la característica que, salvo, salvo el silicio, ¿bien? Salvo el silicio, que puede unir dos o tres átomos de silicio en una pequeña cadenita, no hay ningún elemento en la tabla periódica de los 118 que se conocen, que se puedan unir formando cadenas como cuentas en un rosario. ¿Bien? Eso es un rosario. Vamos a poner un pedazo de rosario, ¿no? ¿Cómo se unen las cuentas? A través de un hilito. Y van formando una cadena. ¿Cómo se unen los eslabones de una cadena? ¿Bien? Formando eslabones. Acá vamos a ver, espérense que dibuje el próximo compuesto, vamos a ver cómo se unen. Primero, en este compuesto les hago una pregunta. ¿Cuántos tipos de átomos la forma? Dos. Bien. Carbono e hidrógeno. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿qué fórmula abreviada tendría este compuesto? Carbono 2, hidrógeno 6. Muy bien. Carbono 2, hidrógeno 6. Este muchachito, que es un compuesto binario, ¿bien? Y que tiene esta fórmula, se llama etano. Lo voy a poner acá. Carbono 2, hidrógeno 6. Y se llama etano. ¿Bien? ¿Bien? Resulta de que también puede haber que tres átomos de carbono, guachinis, se unan. Vamos a escribir un poquito más correcto. Este dibujo así es una simbología que utilizan los químicos y que aprendieron de los dibujantes técnicos para poder representarlos en el espacio. Estos se llaman perspectivas. ¿Alguien sabe qué es una perspectiva? ¿Es una vista de algún punto? Porque hay distintas perspectivas, ¿no? Sí, hay distintas. Está la perspectiva isométrica, la caballera, caballera reducida, caballera normal. Pero eso no me interesa, sino esa definición me gustó. Es muy simple, pero no está equivocada. Es una forma de ver un punto. Dijiste, está bien, me gusta. Otra, que sea un poquito más compleja que la de Enzo. Dije, más compleja, no que Enzo se haya equivocado. Ojo, Enzo. No, no, sí, está bien. Por decirlo, podríamos decir que es una representación. Es un tipo de representación. ¿De qué? De observar algo. Una estructura o una superficie o X. Me gusta, fíjate que a partir del concepto de Enzo lo has tomado y lo has ido ampliando. ¿Alguien me lo puede ampliar un poco más? Gamaliel me dijo que es la representación de algo. Y está muy correcto lo que dijo. Como eso dijo, es observar algo. La perspectiva nació de la observación. Profe, sería como la representación de un objeto en un espacio en relación a cómo lo ve nuestro ojo, digamos. Casi, casi perfecto. Cato, te toca. Qué sé yo. Así me gusta, Cato. Qué sé yo. Mandá la mierda a todo el mundo. Sí, no lo entiendo. ¿Saben? Ninguno estuvo equivocado. Enzo dijo, es como veo una forma de ver totalmente acertada. La perspectiva nació cuando la gente quería representar algo tridimensional. Por ejemplo, un campo, una calle, una cara. Por supuesto, googlealo, Cata. No me pregunten. ¿Ustedes son dueños de sus celulares? Eso es lo que tienen que hacer. Yo cuando tenía su edad, no tenía google, tenía un diccionario enciclopédico. ¿Bien? Que me lo robé. Reconozco mi culpa. Se lo robé a alguien que no lo usaba. Me hace condenar a mi papá usted. Porque debemos tener la misma edad, capaz. No sé, porque siempre me decía, cuando no sabía una palabra, anda al mataburro. Exactamente. Ustedes saben que yo aprendí, éramos bastante, pasamos un tiempo, muchas penurias con mi viejo, mi vieja y mi hermano. ¿Bien? Hasta que se mejoró la situación y bueno, reflotamos. Reflotamos, pero mientras éramos muy humildes, muy humildes, ¿saben qué era lo más valioso en nuestra casa? No eran ni los trapos, bien, ni las camas, ni los colchones, ni la frazada, ni la sábana, ni los utensilios para cocinar. Lo más valioso que había en casa era un diccionario, ahora no me voy a acordar la marca, che. Larousse. Larousse es una editorial francesa que debe tener 200 años. Comenzó como una imprenta antes de la Revolución Francesa. ¿Bien? Ese Larousse, un petit Larousse, 1903, ahí nosotros aprendimos, mi hermano mayor y yo, no el menor, porque para el menor ya teníamos, yo ya me había robado el enciclopédico. Ya me lo había robado. Nosotros aprendimos con ese mataburro, ¿bien? Todo lo que ahora puedo decir que sé. Los esbozos, los rudimentos, los aprendimos ahí. El uso de las palabras, de los sinónimos, de los antónimos, de los parónimos, de los homónimos. ¿Un ladrón ético? No, fui un ladrón, no hay, Gamaliel. No existe el ladrón ético. Yo sé que lo robé. Yo sé que lo robé. ¿Ah? Un ladrón culto. Ey, sí, porque ustedes no saben, era un vecino que con el tiempo me regaló los libros, la colección lo sé todo, ¿bien? Cuando se dio cuenta de que los nietos no la usaban. Los nietos usaban para tirársela o rayarlo, ¿no? Él tenía un diccionario enciclopédico que salía antes con las elecciones del Reader Digest. Y bueno, él la había comprado y se la había dejado, obviamente, para los nietos. Los nietos de mi edad y un poco menor nunca le dieron pelota. Entonces, como yo veía cuando iba a jugar a la casa de que ese diccionario estaba ahí, nadie lo abría, ¿bien? Nadie abría la caja. Un día me lo metí debajo del... Como era chiquito, no era muy grande, me lo metí debajo de la ropa y corrí, 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 hasta que llegué a mi casa y lo escondí. Claro, ¿cómo iba a llegar con uno de esos? Y después le iba a decir que me lo robé. Bueno, hasta que un día se enteró mi mamá. Mi mamá me hizo la cabeza como chicle contra el piso porque me dijo que ella no mantenía ladrones. No. Bien. Y me mandó a devolverlo. Y yo le pedía por favor que no me dejara hacer eso. Así que lo que hice fue ir a hablar con él, decirle la verdad, ¿bien? Y con el tiempo me dijo, póngale que yo pagué dos o tres cuotas de las que me puso. El viejo me regaló la caja de los otros que no usaban y me perdonó la deuda. Porque el loco decía, no puede ser posible que alguien robe cultura. Entonces, el robo no es ético, ¿bien? Gamaliel, ningún robo es ético. Pero a veces cuando uno quiere aprender, hay una película muy bonita, no es muy vieja, y la van a encontrar en Netflix, que se llama Ladrona de Libros. Leanlo. Si tienen el e-book o el libro, lo consiguen, o vean la película. ¿Bien, Cata? Es muy buena. Es muy buena. Y les recomiendo otro libro que se llama Fahrenheit 453, ¿no? De Ray Bradbury. Creo que esa la vi, bro. La de Fahrenheit. Fahrenheit 453 es la temperatura a la que se quema el papel. ¿Bien? Y fue una sociedad donde quería mantener a las personas ignorantes. Entonces, ¿qué hacía? Quemaban los libros. Claro. Tenía libros con un telito reglado. Exacto. Y para que el libro no se perdiera, hubo un grupo de gente que se los aprendía de memoria. ¿No? Se los aprendía de memoria. Es muy bonito ese libro. Hubo una película. Nada que ver la película con el libro. Volvamos acá. Entonces, les defino. ¿Qué es perspectiva? Una representación en el plano. Fíjense que yo dibujé en el plano del pizarrón una estructura tridimensional. ¿Bien? Yo les estoy haciendo una estructura tridimensional. Chicos, que vamos bien. Yo pensé que eran como las once y media. ¿A qué hora comenzamos a las nueve? Sí. ¿Y eso? Habla huevada. Nueve y un poquito más. Vos entraste tarde, Cato, por eso. Nada, mentira. Entraste a horario, querido. Bueno. Lo voy a dibujar más arriba para que se vea mejor y un poquito más prolijo. ¿Qué pasa cuando tengo tres carbonos? Resulta que cuando tengo tres carbonos tengo esta representación en perspectiva, o sea, tridimensional, donde ahora tengo un nido a través de enlaces, ¿cómo se llamaban estos enlaces? Antes de ver los enlaces, dejen de pensar. Suspenden el pensamiento. ¿Qué vibración tiene este carbono? El 2P3. La vibración se llama ESP3, ESP2, ESP3. Ah, la vibración, sí, 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 ESP3, ESP3. ESP3, bien. Sí, sí, sí. Hibración ESP3. ¿Este carbono del medio? También. Y este, también ESP3. ESP3. Entonces, este enlace que tengo acá, ¿qué enlace será? Enlace Sigma. Sigma, ESP3, ESP3. Muy bien, felicitaciones. ¿Y este? No, no, no. Sí, señor. Sigma, ESP3, ESP3. Algo que no les pregunté. Algo que no les pregunté. Los carbonos se unen al hidrógeno mediante enlaces sigma, porque son enlaces covalentes. Bien. Pero, ¿cómo sería sigma, ESP3, cuánto? ESP. ESP1. No, ESP3, ESP1. ¿Qué están inventando? El hidrógeno, ¿cuántos orbitales tiene? Uno ESP3. Nada más. Nada más. Ah, entonces, ¿de dónde me sacan ESP3, ESP2, ESP, P? Si tiene solamente el orbital, ¿o lo es? Sigma ESP3, ESP. Nada más. Para ver si estaba atento, prof. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Oh! Eso me gusta. Así, así me gusta. Así me gusta. Esas respuestas son inteligentes. Esas respuestas son inteligentes. Chicos, ya manché la madera del pizafón del escritorio. No tiene un método todavía, ya está mugriendo. Es mugriendo, los otros. Bueno, entonces, vamos a escribir en esa filita. Esos típicos de los sanjuaninos, decir filita, camita, bombita, todo en chiquitito. Y todo en diminutivo. Todo en diminutivo. Los sanjuaninos somos así. Carbono 3, hidrógeno 8. Resulta que este señor se llama... Propano. Propano. Este se llama estalo. Ahora vamos a ver cómo se unen 4. Y ahí paramos. ¿El putano? 1, 2, 3, 4. Todavía no lo dibujo. Calmate. Dejame que lo dibuje y después lo llamamos. Bueno, perdón. Le sale... Bien. Todo esto son enlaces con hidrógeno. Primera pregunta. ¿Cuántos tipos de hidrógeno... Perdón, de enlaces... Bien. Hay. Dos. Bien. Correcto. ¿Qué enlaces hay? A ver. SP3, SP3 y SP3 ESO. Bien. Sigma, ¿cierto? Sí. Buena, Enzo. Muy bien, Enzo. Así me gusta. Bien. Y resulta... Que la hibridación entonces... Como nos dijo Enzo... Tenemos que aceptar que todos los carbonos son SP3. Bien. O sea, la hibridación... La forma que toman los átomos de carbono... Son SP3. ¿Bien? Resulta de que este compuesto está formado por carbono e hidrógeno. ¿Sí? O no. Sí. Perfecto. Y tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. Y ahora sí... ¿Fuiste Cata o Daniela la que dijo Butano? Cata. Daniela no. Cata tenía razón. Qué mala. No sé. No sean malos, che. Me hacen... Me hacen equivocar. O mienten. Mienten. Miren. A ver si está atento, profe. Mienten. Dime que me amas. Ayer escuchaba ese... Ayer escuchaba ese... Puse una cosa de... En YouTube, radio, no sé cómo se llama, ¿viste? Que pagas 100 pesos. Es la contra de Spotify. No sé por qué me parece tan concheto Spotify, ¿no? Que no bajo. O sea, es un poquito más barato Spotify que YouTube Music. YouTube Music. Pero me parece Spotify, no sé, ¿viste? Cuando hay algo que te parece que no, 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 no coordinas una cuestión psicológica, un mambo, ¿no? Y no bajo Spotify. Spotify tiene una música espectacular, ¿no? Pero no lo bajo. Resulta que este compuesto, que es binario, que está formado por... Yo les estoy dando la espalda. Ustedes seguro que no me ven a mí, pero yo estoy hablando. Porque estoy debajo de la cámara. Se le ve una vez. Ay, que te tiro la espalda. Este compuesto, bien, que vemos... El último se llama butano. Fíjense una cosita, chicos. Estos primeros cuatro que tienen nombres tan raros, ¿bien? Que comienzan con un prefijo distinto. ¿Saben qué es prefijo? La primera parte de una palabra. Y la última parte de una palabra se llama sufijo. ¿Bien? Todos tienen de prefijo raro. Met, et, prop, gut. Y el sufijo es cochino. No lo vamos a decir. Vamos a decir que es terminación. Por no decir ano. Terminación ano en los cuatro casos. ¿Bien? Met, ano. Et, ano. Prop, ano. But, ano. O sea, esta cosa que estamos viendo de familias de compuestos binarios, tienen una... No me preocupo porque este ya es el inicio del tema dos. ¿Bien? Me estoy adelantando un cachito. Resulta que estos compuestos, donde siempre los carbonos, ¿bien? De estos compuestos binarios, siempre son carbonos de sp3, ¿bien? Y solamente hay enlaces sigma, carbono, carbono, y sigma, carbono, hidrógeno, reciben el nombre de hidrocarburos. ¿Bien? Hidro, ¿de dónde? Del hidrógeno. Carburos del carbono. ¿Bien? Estos compuestos que se llaman carburos hidrogenados, alguien les dio ese nombre, y obviamente era un nombre español, carburos de hidrógeno, ¿bien? No pegó ni en pedo. Entonces, ¿qué hicieron? Tradujeron del inglés, literalmente, ¿bien? Porque en inglés se dice hydrocarbons, hydrocarbons, ¿bien? Y lo tradujeron literalmente al español como hidrocarburos. Y se quedó así en español, hidrocarburos, no hubo cambio. ¿Bien? Entonces, esta familia de compuestos, que el primero, o el de un carbono se llama metano, el de dos es ano, el de tres propano, el de cuatro butano, pero a partir de cadenas de cinco, seis, siete, ocho, y hasta donde termine la cadena, o sea, puede haber cadenas de cien átomos de carbono, ya reciben como prefijo, como prefijo, los prefijos numeradores en griego. Griego. ¿Alguien sabe cuáles son los prefijos numeradores en griego? No. Por mi parte. Mono, di, tri, tetra, penta, ecta, octa, nona, deca, undeka, do, deca, tideca, bien, eico. Bueno, esos se llaman prefijos numeradores griegos, porque están los latinos, que son primo, el que es número uno es el primo, primo, duo, tri, tetra, se lo robaron del griego, o cuadri, bien, y, por ejemplo, el cinco, ¿alguien sabe cuál es el cinco? Quinto, o sea, no. Quinto, exacto, o quincuo. Cuando nosotros lo hacemos numeral, bien, o sea, en orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, bien, ahí estamos usando la terminación arto, bien, pero en latín es cuadro, quincua, bien, exa, o sex, bien, sept, oct, y de ahí sigue muy parecido, porque diez, se puede decir decano, o diezano. Bueno, los prefijos que se utilizan acá son los griegos, pero no se usa ni monetano, ni duetano, ni trietano, ni cuatri o tetraetano, o tetrano, ¿no? A partir del carbono cinco, ahí sí, carbono cinco, hidrógeno doce, y ahora ya no los voy a dibujar con ese tipo de representación, sino los voy a dibujar así. fíjense que es exactamente lo mismo, pero esto, ¿saben cómo se llama? ¿Dónde están todos los átomos de carbono e hidrógeno? A ver, no están en perspectiva, ¿cierto? Claro, están de manera plana, por ejemplo. ¿En dónde están? En dos dimensiones, por decirlo, ¿no? Sí, señor, están en el plano. Claro. Están en el plano. ¿Saben cómo se llama esa representación? ¿Pentano? No, dije, ¿saben cómo se llama esa representación? Es la vista. Es una pregunta de geometría. ¿Saben cómo se llama esa representación? Planar. Esa es una representación planar del compuesto que tiene cinco carbonos. Ahora que lo dijiste, ¿cómo lo llamarías si tienes cinco carbonos? El prefijo es PEN y la terminación es como los otros. A ver, ¿por qué no responden? ¿Tienen miedo a decir Pentino, Pentano, Penteno, Pentileno, Pentaneno? O sea, el que nunca dice nada nunca sabe nada. ¿Bien? Entonces, o largan nombres o no se los digo. ¿Pentano? Panteno, no sé. A ver, ¿cómo dijiste? Panteno, Pentano. Panteno, lo acepto. ¿Ensu? Pentano. Bien, te lo acepto. ¿Gamarien? También, como dijo Enzo, Pentano. Cata, porque Daniela me dijiste Panteno. ¿Y vos Cata? No, yo no fui esa, fue Cata. Bueno, ¿y vos qué dirías Cata? No, yo dije Panteno, algo así. Y Daniela no sé qué. No importa, no importa, pero dijiste algo. ¿Bien? Aún diciendo en forma errónea algo, lo pensaste, ejecutaste, tus neuronas tuvieron que descargar un potencial de acción y tuviste que elaborar un pensamiento, pero si sos un ente no vas a pensar nunca. Y yo no quiero entes. Ustedes son seres humanos que piensan. Entonces, por más que digas que es Panteno, ¿bien? No me importa, lo pensaste, que puede ser bien, no puede ser mal, da lo mismo. Pero, lo importante es que tus neuronas emitan un pensamiento y lo digas. ¿Soy hincha pelota? Sí, señores, soy un hincha bola, lo reconozco. ¿Bien? Así que no les voy a dejar, tienen todavía tres meses para soportarme. Así que una de dos. O me bombardean la casa, ¿sí? O cumplen lo que les digo yo. No hay muchas vueltas. O me bombardean, o me suicidan en la calle, atropellándome con el autito, o la moto, la bici, lo que tengan, o hacen lo que yo digo. Bien. Entonces, Cata, no dijiste nada, vos. Yo te, yo te hablé y vos te hiciste la límpica desentendida. ¿Qué nombre le daría? Pentane. Bien. Resulta de que no es ni Pentane, ni Panteno, sino que la terminación debe ser enano. Bien. Y el prefijo numerador es Penta. Sumo Penta para que no haya choque de vocales. Saco la A de Penta y le pongo la terminación ano y que se forma Pentano. Bien. El hidrocarburo de cinco carbonos donde todos los átomos de carbono son SP3. Bien. ¿Y cuántos enlaces sigma SP3 SP3 hay en su? ¿Cómo, profe? ¿Cuántos SP3 hay? Sí. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Y a ver, Daniela, ¿Cuántos SP3 S SP3 S hay? Sigma SP3 S. O sea, ¿Cuántos enlaces carbono e hidrógeno hay? Creo que no está, Daniela. Se fue. Ahí volvió, justo volvió. Daniela, ¿Cuántos enlaces bien carbono e hidrógeno o sigma SP3 S hay en el Pentano? Volvelos a contar ¿Los contaste ahora bien? ¿Te sigue dando 10? No, carbono enlaces carbono con hidrógeno enlaces carbono con hidrógeno ahí lo que largaste fue un manotazo sin pensar absolutamente nada ni pensaste no sé se te caía la croqueta que exactamente Gamaliel en el compuesto que estamos dibujando que se llama pentano que está dibujado y ustedes lo están viendo que es este ¿Vean? ¿Cuántos enlaces carbono e hidrógeno hay? ¿Ahora pregunta en general o sigue para Daniela? Ah, sigo ahora en forma general 12 Daniela se fue y se perdió y bueno ahora me respondió una cosa es correcto es correcto el pentano es el de abajo penta significa 5 ¿Profe? Sí Tengo una duda ¿Por qué hay cuatro enlaces SP3 de carbono y no 5? A ver si vos tenés que unir dos carbonos ¿Cuántos enlaces necesitas? Dos enlaces ¿Dos enlaces? Mira para ¿Lo ves ahí? ¿Cuántos necesitas? Uno solo ¿Para dos? Uno solo ¿Bien? Sí ¿Y para tres? Me explota el cerebro no sé A ver pero no es fíjense acá cómo la respuesta mira mira la pregunta que te voy a hacer yo quiero atar dos chicos ¿Bien? Porque voy a ser maestro jardinero ¿No? Y los voy a sacar a pasear ¿No? Sí Por supuesto que yo voy a tomar a uno de la mano entonces ¿Cómo hago para unir dos niños? ¿Cuántas cuerdas utilizo? En cada mano Espere profe ¿Cuántos niños tenemos? Tenemos dos niños y uno en cada mano Yo quiero que los dos niños vayan atados con una cuerda para que no se me pierda Claro pero lo que el profe quiere decir es que por cada niñito usan una sola cuerda que eso quiere decir es un solo enlace No 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 Seríamos tres personas tres personas dos enlaces Yo lo que quiero decir y dejen por Dios traten de separar la química de las preguntas de la vida diaria Estoy hablando de una suposición que soy maestro jardinero que tengo dos niños y que los quiero unir en algún momento estoy hablando de química orgánica No Y entonces ¿Por qué me tienen que responder con química orgánica? Para que se entendieran Catalina No Si no entienden en química orgánica le estoy haciendo un ejemplo de la vida común ¿Por qué me van a responder con algo que no lo entienden para tratar de responder algo que es de la vida común y quieren explicarlo con algo que no entienden? A ver la pregunta era tengo ahora soy maestro jardinero voy a llevar a pasear a dos chicos ¿Bien? Pero quiero llevar de la mano solo a uno ¿Bien? ¿Cómo hago para llevar a los dos unidos? Una cuerda como hacen las maestras ¿Cuántas cuerdas necesito para atar dos niños? Una sola Una sola Bien Ahora viene la madre y me dice profesor o maestro o señorito no sé cómo me vayan a decir Llegué con el niño lléveselo también ¿Cuántas cuerdas necesito para atar tres niños? Una misma una sola ¿Que lo vas a ahorcar al mismo? Si se corta mal puede ser O sea que entre los dos niños vas a meter al tercero y le vas a atar el cogote así bien para no gastar más cuerdas Ay Dios mío que cosas difíciles ustedes yo pensé que ustedes podían ver la realidad más fácil o sea los de todos los días chicos Pasa que en ese ejemplo se presta un poco la ambigüedad porque por ejemplo yo puedo usar una cuerda larga entonces por eso capaz que le cueste entender el ejemplo Yo dije de pedazo yo tengo pedazos de cuerda bien tengo pedazo de cuerda vamos a aclarar entonces tengo pedazo de cuerda ¿cuántas cuerdas necesito para atar dos niños? un pedacito por cada dos niños bueno tengo tres niños ¿cuántos pedacitos de cuerda necesito? dos pedacitos si tengo cuatro niños ¿cuántos pedacitos necesito? tres bien y si tengo cinco niños ¿cuántos pedacitos de cuerda necesito? cuatro pedacitos cuatro pedacitos bien o sea cada niño lo enlazo a través de un pedazo de cuerda si si tengo cinco niños bien voy a necesitar cuatro pedazos de cuerda acá cada carbono se une entre sí con un enlace que sería la representación ¿de quién? de los niños imagínense yo tengo acá va a estar mi mano ¿no? terriblemente mal dibujada acá sujeto a un niño de su mano pero a este lo ato a el segundo niño mierda que feo que están los pobres niños ¿cuántas cuerdas necesité? una cuerda me traen un tercer niño ¿no? aquí viene la mano el niño me da la mano a mí este tercer niño lo ato con otro pedazo de cuerda bien viene un cuarto y dice yo quiero ir ¿con cuánto cuerda lo ato? con otro pedazo de cuerda y llega el último y hacen cinco y ¿qué uso? para unir este con este otro pedazo de cuerda cada niño cada niño bien necesita para unirse al otro un pedazo de cuerda acá acá yo tengo el niño carbono uno el niño carbono dos el niño carbono tres el niño carbono cuatro y el niño carbono cinco bien y el profe ¿cuántas cuerdas necesité para unir esos cinco niños? cuatro cuatro y los demás no dicen nada yo supongo que no lo entienden ¿enso cuántas? cuatro ¿cata? cuatro ya lo entendí ¿estás segura que no lo entendiste? sí lo creo que sí para el propano ¿cuántos enlaces hay sigma sp3 sp3 cuatro no lo entendiste no hay dos te pisaste solita bueno hay eso que lo hiciste en la cabeza no sirve química orgánica bien si no tienen yo les regalo un cuadernito porque como siempre yo compro siempre cosas al pedo demás así que tengo varios cuadernos les regalo en mente este es el propano representación planar bien representación planar vamos a borrar esto para que no se nos confunda este señor es el propano si hago mal la letra avísenme para mejorar un poco porque soy zurdo no sé si han dado cuenta que soy zurdo no hagan como mi alumna estaba hace casi 30 años en el 92 29 29 años no y tuve una alumna que yo antes los tenía en la carrera de farmacia les daba no les daba sino yo era auxiliar jefe de trabajo práctico bien en química orgánica 1 y química orgánica 2 no y un día estaba explicando en química orgánica 2 o sea ya estábamos en octubre septiembre octubre y me miró y me dice es zurdo profesor vete cuando vos decís nena llevamos ocho meses nunca te diste cuenta que escribo con la mano izquierda bueno parece que ella no se había dado cuenta de que yo era zurdo bueno si soy zurdo y el 13 fue mi día y nadie me saludó porque todavía no ha comenzado si entonces ese es propano cuántos enlaces fíjate la pregunta y lo voy a hacer despacito cuántos enlaces sigma bien sp3 sp3 hay 2 muy bien muy bien o sea que sería el enlace entre carbono 1 y carbono 2 si 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 y entre carbono 2 y carbono 3 ahora cata la pregunta es cuántos enlaces sigma sp3 s hay en ese compuesto 8 8 están todos de acuerdo enlace sp3 s son 8 si enlace sp3 s o sea carbono hidrógeno estás de acuerdo en eso con lo que dijo cata estoy profe muy bien daniela igual profe gamaliel parece que gamaliel está en el haciendo el 2 gamaliel se va a hacer el 2 bueno sabe qué vamos a nacer jól chau perdón estoy contestando y estaba bien entonces harían el butano como ejercicio en un papelito y me lo cuentan no si son buenitos como profe me harían la misma pregunta que hice con el propano háganla para el butano bien el butano vuelvan a hacer ese dibujito en lugar de ser tres tiene que ser cuatro bien y decir cuantos enlaces sigma sp3 sp3 hay y cuantos enlaces sigma sp3 s hay pueden hacerlo van a ser buenos vamos bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien. Bien, 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 bien. Y vos, ¿qué hiciste? ¿Tenés esa cara de niño que ponés ahí? No parece que no parecés que tuvieras más de 10, 12 años. Es que no sé, gracias, tu cara. No, nada malo, por favor. Tienes cara de nene. Sí, me decís, me decís, me decís acordar a un sobrino que tengo, podés creer que tiene 30 años, todavía tiene que haber bebé. ¿Qué? A mí me dio tres enlaces SP3, SP3 y 10 enlaces SP3S. La, ¿qué? ¿Qué? La, ¿qué? La, ¿qué? La, ¿qué? Se me cortó un ratito, volvió. Sí, sí, volvió, Ros. Está muy bien, está correcto, está correcto. Bueno, vamos a leer un poquito esto a modo de terminación y ahora sí comenzamos viendo un poco el tema 2 oficialmente. Los compuestos orgánicos o los compuestos del carbono, esperen que cambie la pantalla porque si no, no van a ver nada. Esto de que me he olvidado de cambiar una pantalla a otra. Video, cámara, acción. Bien. Entonces, estamos compartiendo. ¿La ven? Sí, profesor. Dice, los compuestos del carbono forman moléculas cuyos átomos están unidos por fuertes enlaces covalentes, mientras que entre una molécula y otra, cuando las sustancias son sólidas o líquidas, hay unas fuerzas de enlaces muy débiles. Por ello decimos que estos compuestos son sustancias covalentes moleculares. ¿A qué se refiere con esto, chicos? Al concepto de que la molécula, bien, o en la molécula, los átomos se unen por enlaces químicos. Y ahí estamos jugando con energías de enlace de alrededor de los 100 o de las 100 kilocalorías. ¿Bien? Por cada enlace. Por cada enlace. En cambio, cuando yo ya tengo una molécula, bien, ya tengo una molécula y quiero unirla a otra molécula, la vamos a dibujar. Voy a dibujar, vamos a ver qué obtenemos. Dos segundos. ¿Por qué no me compraría una caja más grande de estas porquerías? Cada vez que tengo que armar una, se me doblan los dedos. Supongamos que vemos, o vamos a estudiar cómo se unen dos moléculas de etano, o dos moléculas de metano. Sería más fácil, ¿no? Ahí está, vamos a hacer una molécula de etano. Tengo dos moléculas de metano, ¿bien? ¿Cómo se unen las moléculas de metano? Para eso tengo que analizar la característica de la molécula, ¿bien? Tengo que analizar si esta molécula es polar o no polar. ¿Ustedes se acuerdan cuando un enlace químico covalente era polar y cuando era no polar? Por mi parte lo que recuerdo era que, por ejemplo, es polar cuando tienen una diferencia electronegativa, pero no necesariamente por eso, sino que porque... No, es que necesariamente es por eso, sino no existe. Cuando hay una simetría de los electrones. Esa simetría se debe a que hay una diferencia de electronegatividad. Claro. ¿Bien? Los enlaces covalentes son polares cuando hay diferencia de electronegatividades. ¿Bien? Y eso que dice, que se pierde la simetría del enlace. El par de electrones, ¿dónde va a estar? Siempre más cerca del más electronegativo. ¿Bien? ¿Sí, chicos? Sí. Sí, profesor. Entonces, así se forman los enlaces polares, por diferencia de electronegatividades. Ahora, fíjense que en metano no hay una marcada diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno. Pero hay. Pónganle, uno vale 2,5 y el otro vale 2. La diferencia es 0,5. Hay un pequeño momento dipolar. ¿Bien? O sea, hay un pequeño valor de momento dipolar. No muy fuerte. ¿Bien? Pero hay. Entonces, si hay cuatro enlaces covalente polares, ¿bien? ¿Por qué el momento dipolar del metano es igual a 0? Puede ser porque se distribuyen de tal manera en el espacio que cancelan la polaridad de toda la molécula. ¿Sí, señor? Estaba escribiendo justo lo mismo. Para ser más exacto, para ser más exacto, los momentos dipolares son magnitudes vectoriales. ¿Sí? Y como esta es una molécula simétrica, ¿la suma de los vectores cuánto va a dar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A través de la suma, ¿bien? Bien, por supuesto, una suma algebraica. ¿Bien? Terminamos obteniendo que cuando sumamos los momentos dipolares, este en lugar de aumentarse, se anula. Bien, entonces, si esta molécula es no polar y esta molécula es no polar, ¿cómo se mantienen unidas ambas? Fíjense que acá, ahora estoy hablando de interacciones moleculares. Bien, interacciones moleculares, también llamadas interacciones intermoleculares. ¿Cómo se unen? No hay enlace químico, no hay enlace químico. Hay fuerzas que mantienen unidas, pero no son enlaces químicos, que pueden ser desde muy intensas, ¿bien? Cuando hay momentos dipolares, perdón, cuando hay puentes de hidrógenos, ¿bien? Que pueden ser relativamente intensas cuando hay momento dipolar y esa interacción se llama dipolo-dipolo, ¿bien? O pueden ser débiles, que se llaman fuerzas de dispersión de London, fuerzas de transferencia de cargas, ¿bien? O fuerzas de Van der Waal, ¿bien? ¿Cuál aplicarían para decir que estas dos moléculas se mantienen unidas? Googleen, busquen un libro y me contestan. 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 ¿Le pegamos o no le pegamos? Googleen, busquen un libro y me contestan. Por mi parte no recuerdo bien. Fíjense, otra cosa, entonces la vamos a refrescar, porque si no, vamos mal. Las interacciones puentes de hidrógeno se dan entre compuestos que tienen un átomo muy electronegativo unido directamente al hidrógeno. Tenemos moléculas típicas, ácido fluorídrico o fluoruro de hidrógeno, o sea, el gas. Tenemos el caso del agua, ¿bien? Y tenemos el caso del amoníaco. Nitrógeno, oxígeno y flúor. Los tres primeros, perdón, los tres últimos de la tabla periódica en el periodo 2. ¿Bien? Ellos son los reyes, ¿bien? Los reyes del puente hidrógeno. ¿Quién es el rey? El oxígeno y hidrógeno. ¿Bien? Y los príncipes o primera reina y virreina o virrey, como se les dé la gana de llamarlo, son el nitrógeno y hidrógeno y el fluoridrógeno. Que son medio al pedo, ¿no? No ayudan mucho. O sea, el que menos ayuda es el hidrógeno fluo. Pero el que más ayuda en las moléculas es el nitrógeno-hidrógeno. El rey, el que ayuda siempre, ¿no? Y el que vamos a ver compuestos orgánicos que lo tienen, es el enlace puente hidrógeno. Hidrógeno debido a que hay enlace oxígeno-hidrógeno, agua, oxidrilos, después lo vamos a ver. O repásenlo. Interacciones moleculares. Pongan en un cuadernito, en un librito, en la pared, escríbanselo en la mano y muchísimos lugares más para anotar. Debo estudiar interacciones moleculares. ¿Bien? Debo estudiar interacciones moleculares. Entonces, cuando hay momento dipolar y no se anula, ¿bien? Cuando hay momentos dipolares y no se anula, la interacción entre las moléculas es dipolo-dipolo. ¿Bien? Pero cuando el momento dipolar es igual a cero, las interacciones son muy débiles. Pero muy débiles. ¿Bien? Y son interacciones de Van der Waal o fuerzas de Van der Waal, fuerzas de dispersiones de London, ¿bien? O fuerzas de transferencia de carga. Todas muy débiles. Donde la energía puesta en juego a veces no supera la kilocaloría o dos kilocalorías. ¿Bien? Entonces, tarea para el hogar, estudiar interacciones intermoleculares. ¿Bien? Sí. ¿Bien? Por el hogar, estudiar interacciones moleculares. ¿Puede ser que, por ejemplo, en estas moléculas que usted nombra, el metano, sean fuerzas de dispersión de London? Sí. Sí, sí. Se llaman justamente las de dispersión de London. Prácticamente no hay mucha... ¿Saben por qué se llama dispersión? Porque, por ejemplo, esta molécula, ¿bien? Choca con esta, ¿bien? Porque se está moviendo en el espacio. Esta choca y deforma la molécula un ratito. Y se forma en ese ratito un dipolo circunstancial. ¿Qué es circunstancial? Que dura un instante, o sea, un momento. Exacto. Muy bien. Muy buena la definición. Que dura un ratito y se produce por esas circunstancias, por un choque. ¿Bien? Pero después el sistema vuelve al reposo. Resulta que esta, esta, se deformó y generó un dipolo. ¿Bien? Y había una tercera, ¿bien? Que ese dipolo que se generó por unos nanosegundos, ¿bien? También la desestabilizó y le dijo, uy, me siento atraída por vos. ¿Bien? Pero todas les pasa eso. Como todas chocan entre sí, terminan, ¿bien? Que cada nanosegundo están atrayéndose. Pero es tan débil la interacción, que ¿cuál es el estado de agregación del metano? Gas. El C. No necesito ir a un libro para deducirlo si las interacciones son debilísimas. ¿Qué estado de agregación se debe a interacciones moleculares debilísimas? ¿Este es el estado de agregación sería en el gas? O el gas. Sí, señor. Gaseoso. Lo que sea. Está correcto lo que dijiste. Los estados de agregación de la materia son tres. Los por lo menos conocidos y donde se mantiene la identidad. ¿Bien? Hay un cuarto que es pariente del gaseoso, pero ahí se pierde la identidad. Y es una mezcolanza de protones, electrones, neutrones, neutrinos y mil taradeces más. ¿Bien? Ese no lo estudiamos porque no nos interesa. Primero porque no estudiamos física nuclear. ¿Bien? El estado de plasma es muy importante para estudiar la estructura físico-nuclear del átomo. Nosotros, de pedo que estamos aprendiendo un poquito de química orgánica. Nada más. Entonces tenemos sólido, líquido y gas. ¿Bien? Cuando es sólido, las interacciones moleculares son muy fuertes. Mantienen unidos muy apretadictos los componentes, ya sea átomos o moléculas. ¿Bien? Cuando es, por ejemplo, un enlace o una interacción dipolo-dipolo, generalmente encontramos ahí los líquidos. ¿Bien? Y cuando son de transferencia de London, Van der Waal, ¿bien? O transferencia de carga. ¿Bien? ¿Cómo las llamamos? Al estado de agregación, gaseoso o gas. ¿Sí, chicos? Perfecto. Justamente, en función de todo esto, las propiedades de los compuestos orgánicos son insolubilidad en agua, porque no tienen momentos dipolares, o sea, no hay interacción dipolo-bien. Agua, no se pueden formar puentes de hidrógeno, no hay formación de puentes de hidrógeno o aceptor de puentes de hidrógeno, ¿bien? Y no son solubles, perdón, y no, al ser insolubles en agua, son solubles en solventes orgánicos. La temperatura de fusión y ebullición son muy bajas, ¿por qué? Porque en el estado normal en que están, son gaseosos, ¿bien? Y un gas para que esté sólido, ¿cómo tiene que ser la temperatura y la presión? Muy bajos. Muy bajo la temperatura y muy alta la presión. Acordate que la presión lo que hace es acercar las moléculas. Claro, sí, sí. ¿Bien? Entonces, temperaturas muy bajas y presiones muy altas, ¿bien? Hacen de que los gases estén en estado líquido y sólido. ¿Bien? Creo que por eso, ¿no? En las garrafas se escucha como si estuviese líquido por la presión del metal, digamos, de la garrafa misma. Sí, y no es como si estuviese, está líquido. Justamente las garrafas se llaman de gas licuado. ¿Sí? Las garrafas, llámenle garrafita, garrafa o cilindro, ¿bien? Tienen los cepelines, ¿bien? Que son los grandotototes, ¿bien? Los grandotototes también tienen gas licuado, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué decimos? Que insolubles en agua, solubles en disolventes orgánicos. Ya vamos a hablar qué es un disolvente orgánico un poquito más adelante. Temperatura de fusión y bullición bajas. No conducen la corriente eléctrica, ni en estado líquido, ni en disolución. ¿Por qué? Porque no generan iones, ¿bien? Los enlaces que hay en sus moléculas son enlaces covalentes. No se ionizan. Sí, vamos a ver excepciones. Ojo, vamos a ver excepciones. Pero lo normal es que no conduzcan la corriente eléctrica, ¿bien? Ni en estado líquido, ni en disolución. Poseen poca estabilidad térmica. ¿Qué significa? Ustedes tienen un cristal de sal, lo calientan a 750 grados centígrados, se funde y tengo iones sodio y iones cloruro. ¿Bien? Yo tengo, qué sé yo, a ver qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser. Un compuesto inorgánico, carbonato de sodio. Yo lo fundo, le pongo mucha temperatura y tengo un líquido formado por moléculas de carbonato de sodio. Pero si yo tengo, supóngase, metano y lo caliento a una temperatura mayor de 100 grados centígrados, ¿saben qué pasa con el metano? Entra en combustión, hace llama y se descompone en dióxido de carbono y agua. O sea, hay una reacción química. ¿Bien? Por eso se habla de descomposición. Por ejemplo, ¿yo puedo hablar o determinar el punto de fusión de la sacarosa, el azúcar de mesa? ¿Bien? ¿Puedo hablar? ¿Yo sé cuándo se funde la sacarosa? Creo que sí se puede saber. No. ¿Saben por qué? Porque cuando se derrite o se funde la sacarosa, se hace caramelo. La sacarosa es el azúcar de mesa. Ah, eso está por decir, profe. Bien, 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 entonces. ¿Bien? Y fíjate que en la última parte donde dice se inflaman fácilmente cuando se calientan, era lo que yo te decía recién del metano. Si yo el metano, se me ocurre meterlo, supónganse, está en un hornito, ¿bien? Y ese hornito lo tenemos a 200 grados, ¿bien? El horno de nuestra cocina, ¿bien? Y ahí abro el horno y le echo un chorro de metano, ¿bien? Supónganse, yo compro una garrafita, abro y el metano, como gas, llega ahí, ¿no? ¿Saben lo que pasa? Explota. Sí, señores, explota, explota, se inflama. Es tan rápida la reacción de combustión que se inflama toda la masa del gas y libera la energía en un solo chorro, ¿bien? Y eso hace la explosión. Dice que suelen reaccionar lentamente debido a la gran estabilidad de los enlaces covalentes que unen sus átomos. Ese es un gran problema. Por ejemplo, la energía que se gasta para formar un enlace carbono-carbono es de aproximadamente 100 kilocalorías y la de un enlace carbono-hidrógeno es de 110 kilocalorías, ¿bien? O sea, para que yo pueda romper esos enlaces, tengo que darle energía de ese valor y no se obtienen energías de ese tipo, de esa cantidad, tan fácilmente. Salvo que yo comience una reacción de combustión, por ejemplo. ¿Bien? Por eso son muy estables. O sea, si yo le echo ácido clorhídrico a una nafta, no pasa nada. Si yo le echo una nafta, que es una mezcla de hidrocarburos, le echo ácido nítrico, no pasa nada. Si yo le echo ácido nítrico y ácido sulfúrico, no pasa nada. ¿Bien? Si yo le echo cloro, ¿bien? En la oscuridad, no pasa nada. Si yo le echo bromo, ya sea en la oscuridad o a la luz, no pasa nada. Si yo le echo yodo, no pasa nada. ¿Bien? Entonces uno dice, pucha, pero estos compuestos no reaccionan con nada. Y la respuesta es, sí, son muy pocos reactivos. Por eso se llaman paraafinas, paraafinas. ¿Saben qué significa paraafinas? Para es el prefijo griego para indicar algo negativo o opuesto. ¿Bien? Y afinos, afínitos, por ejemplo, afinos en griego, afínitos en latín, ¿saben qué significa? Amistad, simpatía, empatía, agrado, atracción. ¿Bien? Eso es afínitos o finitos o afinos en griego. ¿Bien? Resulta, y también tiene otro significado, sin fin. O sea, ¿cuándo hay algo sin fin? Cuando no hay principio ni final. Se supone que el amor, la atracción entre dos personas, no tienen ni principio ni fin. Afinos. ¿Bien? Resulta de que estos tienen poca afinidad. O sea, que no tienen mucho amor, atracción, simpatía por otros reactivos. ¿Terminamos? ¿Entendimos el tema? ¿Lo vamos a repasar? ¿Bien? Se entendió. No les voy a dar más porque como no les di recrédito y ya quedan 20 minutos, ese es el recrédito. ¿Bien? Los suelto, los dejo en libertad antes. Ok, profe. Vamos a dejar de compartir, vamos a cortar. ¿Bien? Y van a ver en el video que yo estoy suplicando, y bueno, el que lo vea va a decir. ¿Qué hijos de su madre, estos alumnos? Los pobres profesores. ¿Cómo lo hacen sufrir? Exacto. ¿Cómo lo hacen sufrir? Les pide de rodillas a los alumnos. ¿Bien? Y ustedes quedan como los goles de la película. Y yo, el pobre mártir. Ah, es chiste estúpido. No, no, no. No piensen que les estoy diciendo nada malo, chicos. No, no, no. O sea, ustedes saben que esto es en secreto, ¿no? Pero el otro día de la chica... No vamos así, no, hombre. Ustedes ya saben, pero no vamos así, no. De la chica que, bueno, estuvo, que no contestaba, me mandó un correo y le dije que no hay drama. Y ayer me dice, profesor, no voy a poder ir a su clase, discúlpeme. Me dice, guárdeme el video. Pero yo no quería. O sea, viste, cuando uno dice como para que alguien tome el palo bien, pero uno no habla ni dice nombre, bueno, me escribió pidiéndome disculpas. Yo le dije, no tienes que disculpar nada, que yo te haya tirado un palito. Bien, es una observación, pero no es un castigo. Ven que hay un pequeño miedo que ustedes siguen teniéndolo y que está muy arraigado dentro de ustedes. Porque el sistema argentino es así. Ustedes saben que este sistema viene de la época, voy a dejar de grabar, porque si no... Bueno, vamos a hacer un gran aprendizaje, y conforme la semana pasa, nos vemos en el que se dice15 en el que se dice15 y en el que se dice15 en YP ey imagination. Ostatamos en el momento en que no... Gracias.